Las labores de desinfección continúan en el término municipal. Los trabajos se ejecutan a primera hora de la mañana en distintas zonas y se intensifica en los entornos más concurridos, como el centro de salud, los parques infantiles o las zonas comerciales. Continúa abierto el plazo para apuntarse a la charla online La Nueva Normalidad en las Aulas, que organiza la Concejalía de Igualdad. Será el 3 de septiembre y correrá a cargo de los docentes Alejandro Maldonado y Francisco Rodríguez. El PSOE local ha ofrecido una rueda de prensa en la que se han tratado asuntos como el ingreso mínimo vital, el plan aire y la vuelta al colegio. A partir del martes podrán recoger las entradas gratuitas para la obra Lázaro de Tormes, que tendrá lugar el 18 de septiembre en el Teatro Antonio Galá, con todas las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes. Y José Mirrey es el nuevo fichaje de la Laurino, un delantero procedente de la Antequera que promete darlo todo en esta temporada tan diferente. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es viernes 28 de agosto. Comenzamos este espacio de noticias contándoles que el Ayuntamiento continúa con la campaña de desinfección y limpieza en Alaurín el Grande y Villafranco del Guadalhorce, unas labores que comenzaron el pasado mes de marzo y que son consideradas por el consistorio como fundamentales. Desde el pasado mes de marzo, con el estado de alarma, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande inició una campaña de desinfección y limpieza en la localidad. Como les hemos informado, estas labores se han venido desarrollando en diferentes lugares del municipio, con el fin de ayudar en la prevención de la COVID-19. A día de hoy, esa campaña sigue vigente, se siguen limpiando todos los días partes de nuestro municipio, entre ellos todos los parques infantiles, se desinfectan cada día, también las zonas de mayor afluencia de público y centros de salud. Así, muy diversos lugares se están desinfectando, principalmente a primera hora del día, para que los vecinos puedan hacer uso de ellas de manera más segura, como es el caso de estas imágenes, por ejemplo, en el Camino de Málaga y el Parque de la Legión. Queremos dar un mensaje de tranquilidad y de confianza a nuestros vecinos, ya que seguimos trabajando desde el Departamento de Limpieza, de los servicios operativos, donde siguen desinfectando cada día, de seis a nueve de la mañana, parques infantiles, llegando ya más al fin de semana, se desinfectan lo que es el centro de nuestro pueblo, incluidos plazas principales, centros de salud, apeaderos y zonas de mayor tránsito de vecinos. A pesar de estas medidas de desinfección y limpieza, se recuerda a los vecinos que siempre ha de cumplirse con las obligaciones que marcan las autoridades sanitarias, y así aportar su granito de arena en la prevención de los contagios. La semana que viene, previa al inicio del curso escolar, la Concejalía de Igualdad celebra la primera de las charlas enmarcadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se titula La Nueva Normalidad en las Aulas y correrá a cargo de los docentes Alejandro Maldonado y Francisco Rodríguez. Con septiembre arranca el ciclo de conferencias enmarcadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha organizado la Concejalía de Igualdad junto al Centro Municipal de Información a la Mujer para los próximos meses. La primera cita será el jueves 3 y versará sobre uno de los asuntos que más preocupan en la actualidad a numerosas familias, la vuelta a las clases tras el parón por la crisis sanitaria que se impuso a mediados de marzo. Bajo el título La Nueva Normalidad en las Aulas, los docentes Alejandro Maldonado y Francisco Rodríguez disertarán sobre esta cuestión. Muy buenas a laurinos y a laurinas, soy Ale Maldonado, diplomado en Magisterio de Educación Física y maestro en el Colegio San Están Islao. Vengo para recordaros que el día 3 de septiembre, sobre las 7 y media, tendremos una charla online acerca de la nueva normalidad en la escuela. En ella intentaremos daros algunas claves sobre cómo actuar dependiendo del escenario que se vaya planteando. Muy buenas, soy Francia Rodríguez, profesor de geografía y historia en el Colegio Los Olivos y os esperamos el 3 de septiembre para charlar sobre la nueva normalidad en las aulas. Os expondremos nuestras experiencias vividas durante el confinamiento y abordaremos otros temas tan importantes como puede ser la conciliación familiar en esta nueva realidad. Nos vemos el 3 de septiembre. La conferencia será en modalidad online y comenzará a las 7 y media de la tarde. Las personas interesadas tienen que inscribirse previamente por teléfono en el 952-49-0239 o por e-mail en igualdadalaurin.com La ponencia tendrá una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos y a continuación se abrirá turno de dudas y preguntas que se pueden plantear si se desea por anticipado en el momento de formular la inscripción. El PSOE de Alaurín el Grande ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha tratado diversos asuntos como son el comienzo del curso escolar, la tramitación del ingreso mínimo vital y el plan aire. Con respecto a la tramitación del ingreso mínimo vital se refieren a la tramitación del certificado de empadronamiento. Damos al ayuntamiento a que firme, como han hecho otros ayuntamientos, un convenio, un acuerdo con la Seguridad Social para que la Seguridad Social pueda acceder a las bases de datos del ayuntamiento, compartir esa información y que sea la Seguridad Social la que acceda a esos certificados de empadronamiento histórico y colectivos y así se ahorren dos cuestiones, las posibles cargas y, mejor dicho, tasas municipales por la expedición de ese documento y también el tiempo. Sobre el plan aire de la Junta de Andalucía que permitirá la contratación de unos 40 desempleados de la localidad, han manifestado. Instamos al equipo de gobierno a que si esas contrataciones aún no se han producido hagan públicos los códigos para que las personas interesadas, como pudiera ser un periodista o pudiera ser un licenciado en económicas, puedan saber qué puestos están ofertando y estar dados de alta a ellos, estar asignados a esos códigos dentro del Servicio Andaluz de Empleo. Igualmente, piden la máxima difusión posible al respecto. En cuanto a las propuestas que el Grupo Socialista ha realizado, el equipo de gobierno de cara a la vuelta al cole exponían lo siguiente. Estas medidas son la sesión de espacios municipales a los centros educativos del municipio para garantizar las medidas de higiene y sanitarias por la COVID-19. Reparto de mascarillas a toda la comunidad educativa y otra medida sería el refuerzo del personal de limpieza con la contratación de la Bolsa de Empleo Municipal y la colaboración con los institutos si ellos necesitaran ayuda para garantizar el cumplimiento de las normas. Aumentar las ayudas escolares municipales y ampliar estas para el gasto de material informático o para cubrir las conexiones en internet si fuera necesario. De esta manera, el PSOE de Alaurín el Grande daba a conocer su postura sobre estos tres asuntos. Vamos ahora con una propuesta. A partir del martes de la semana que viene se podrán recoger las invitaciones para la primera representación que acogerá el Teatro Municipal desde el parón de la actividad en marzo. Serán para la obra Lázaro de Tormes que marcará el inicio de la programación del Otoño Cultural 2020. El 18 de septiembre el Teatro Antonio Gala acogerá la primera representación escénica tras el parón de la actividad en marzo como adelanta la Concejalía de Cultura. Será con la representación Lázaro de Tormes de la compañía Pata Teatro con la dirección de José Luis Rodríguez y con premios interpretativos en el reparto en el que se encuentran los nombres de Macarena Pérez, José Luis Rodríguez y Lucas Mora. ¿Gustáis, señor? No te diré que no. Yo me paso la honra por donde me viene el oficio. ¿Y a qué se dedica usted, señora? ¿Quiere ser? ¡Y la hondera! Un espectáculo que será gratuito y con un aforo notablemente reducido para garantizar todas las medidas de seguridad y los protocolos establecidos. La entrada será por invitación que cualquier persona interesada puede recoger a partir del 1 de septiembre en la Biblioteca Municipal. En acceso al teatro se hará toma de temperatura a todos los asistentes que deberán llevar mascarilla obligatoriamente. La obra, ya lo saben, será el viernes 18 a partir de las 9 en el Teatro Municipal. Les ofrecemos ahora una noticia de servicio público. Les informamos del nuevo horario de la Biblioteca Municipal a partir del 1 de septiembre que cambia en su apertura. Tomen nota. Como les hemos estado informando durante estos meses de verano, algunas de las instalaciones municipales modifican su horario durante el periodo estival para adaptarse a las necesidades de los vecinos. Este es el caso del cementerio municipal. Ahora, con motivo del final del verano, el Camposanto cambia su horario a partir del próximo 1 de septiembre. Así, los interesados podrán visitarlo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 5. En cuanto a los sábados y domingos, su apertura es de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Así que, ya lo saben, los vecinos que quieran visitar a sus seres queridos en el cementerio municipal de San Gaudencio podrán hacerlo a partir del 1 de septiembre en este horario. Vamos ahora con un apunte deportivo. Ya se empieza a ver movimiento en el Miguel Fijones. Con la vuelta a los entrenamientos, el Alaurino presenta la segunda novedad en la plantilla de cara a la próxima temporada. Un joven delantero procedente de la Antequera que ya se ha enfrentado al decano en alguna ocasión. Se llama José Misrey y es el segundo fichaje del Alaurino para la nueva campaña. Viene de Campanillas, es joven, 19 años, pero ya cuenta con experiencia en tercera división, en los dos últimos equipos en los que ha prestado sus servicios. Ya se enfrentó a nosotros contra Torremolinos en su momento y por cierto nos marcó dos goles. En el Antequera también ha estado 12 años. Bueno, por temas de lesiones no ha tenido y el parón del COVID no ha tenido la suerte y la progresión de la talla y de la calidad que él tiene. Pero ante el reto que tiene por delante, el nuevo jugador llega con buena actitud. Vengo de Antequera, empecé allí en Campanillas de Muchico y bueno, en tercera división de Santo Revolino en Antequera y ahora vengo aquí con muchas ganas después de todo esto que ha pasado y bueno, para hacerlo lo mejor posible y a dar lo máximo al equipo que pueda. Y promete resultados para el club. Goles seguro, intentaré. Bueno, considero antero, fuerte de área y bueno, la presión, el trabajo, todo lo bueno, lo suelo dar y bueno, el gol es lo más importante. Josemi juega habitualmente como delantero centro. Tras la interrupción de la liga la temporada pasada por la crisis sanitaria, se vio truncada su evolución en tercera. Su ficha, sin embargo, se la han rifado también otros equipos. Hemos conseguido poder contar con él, le explicamos el proyecto, creemos que él puede aportar bastante aquí, puede crecer con nosotros e inclusive ha tenido otras propuestas económicamente superiores y él por el tema deportivo y la progresión y el proyecto decide venirse aquí con nosotros y estamos muy contentos de que esté aquí. Hombre, después de hablar con Antonio y con Lolo que es mi agente, pues la verdad que la opción que más me ha gustado y más ilusión me ha dado ha sido venir aquí cerca de casa con un club bueno, humilde y bueno, con muchas ganas de que esto empiece ya. Y ya está en el césped preparándose junto a sus nuevos compañeros. Precisamente ayer comenzaron los entrenamientos en el Miguel Fijones, retrasados esta campaña por las circunstancias actuales. De momento, incertidumbre sobre cómo comenzará la competición, que si no hay cambios será el fin de semana del 17 de octubre. Les ofreceremos más información sobre cómo evolucionan los entrenamientos de la Laurino en los próximos días. Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para el fin de semana. El tiempo en Alaurín el grande para este fin de semana será de cielos despejados el sábado y con intervalos nubosos el domingo, siendo las temperaturas más suaves este día. Durante todo el fin de semana se registrarán máximas de 32 grados y mínimas de 18. El viento soplará del norte el sábado y del este el domingo a 15 kilómetros hora. Y tras la previsión meteorológica les enseñamos imágenes que ustedes nos han enviado con mensajes de WhatsApp al teléfono 6, 78, 59, 79, 94. Fotos del tiempo como estas. Y ahora les recordamos los titulares del día. Las labores de desinfección continúan en el término municipal. Los trabajos se ejecutan a primera hora de la mañana en distintas zonas y se intensifican los entornos más concurridos como el centro de salud, los parques infantiles o las zonas comerciales. Continúa abierto el plazo para apuntarse a la charla online La nueva normalidad en las aulas que organiza la Concejalía de Igualdad. Será el 3 de septiembre y correrá a cargo de los docentes Alejandro Maldonado y Francisco Rodríguez. El PSOE local ha ofrecido una rueda de prensa en la que se han tratado asuntos como el ingreso mínimo vital, el plan aire y la vuelta al colegio. A partir del martes podrán recoger las entradas gratuitas para la obra Lázaro de Tormes que tendrá lugar el 18 de septiembre en el Teatro Antonio Gala con todas las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes. Y José Misrey es el nuevo fichaje de la Laurino, un delantero procedente de la Antequera que promete darlo todo en esta temporada tan diferente. Y ahora sí, llegamos al final del informativo. Les dejamos con algunas fotografías que los vecinos de la localidad nos han hecho llegar para nuestro espacio del tiempo. Imágenes inéditas que no habían visto a la luz hasta este momento. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra web, en la aplicación de Laurin Radio, en nuestras redes sociales y el lunes aquí a la misma hora en Noticias ATV. También tienen una nueva cita con los servicios informativos del fin de semana a las 9 y media de la noche, el sábado y el domingo. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!